hola qué tal a todos si tuvieron maníacos estamos un día más en fifa 23 en mi arlegio ha llegado el día nos tenemos que enfrentar ahora sí en más dilación al manchester city y encima tres veces tenemos que jugar contra ellos después otra vez en la champions juego un partido de liga y otra vez en las champions es importante junto con estos son los dos más importantes que tenemos de aquí pues bueno hay nada más que hacer tenemos que ir y va a ser una línea prácticamente línea de 5 entonces todavía más difícil para para mí espero que le podamos ganar le podemos ganar este partido es el más importante de hecho para lo de la liga el de champions también es importante pero creo que podríamos inclusive dejarlo y todo el lado hoy hay un fútbol partí necesario del 78 en argentina para que el mundial les habla fernando palomo una vez más la ingles premier league preparada para mostrar lo mejor de sí y ya les adelanto hoy se sacarán un premio el día de hoy es para este alqueras en un segundo que se me desconectan los audífonos ahora sí hoy del sitio va a formar de la siguiente manera ederson santana en el arco poden saldrá con de embele como extremos y estarán atacando con el libro joven y cerca del primero el mérito de la tarde no hubiera estado mal pero ya caerá vamos y tal y aún vamos y empezamos bien empezamos bien tenemos que clavarle uff tres al menos me gustaría y de aquí ya estuve buscando parece ser que ya mandamos para empezar ya mandé algunos reclutadores a varios países me encontraron algunos jugadores bastante buenos sé que pareciera valen la pena principalmente portero digo no está tan mal pero si me interesa ya tener un portero de talla mundial y además joven encontré uno pero por 60 millones buena muy buena intercepción de balón rafael lea o se quedó dentro de la pelota sostiene el avance ojo que gritamos acá uff el portero la salvó pero por nada del por nada y nos hacemos el segundo preferir por ahí buen bloqueo potente rápido con una conducción de pelota espectacular a pesar de su enorme corpulencia lo sabe hacer muy bien uish es que la calidad de goles que tiene este muchacho en sus botines es espectacular ¿offside? sí levantó su su banderín y yo veía que seguían y seguían y dije no puede ser ha robado limpiamente ese balón ¡Dembele! buenísima dios mío hoy César Montes lo está cubriendo como nadie uy qué buena vamos vamos amigos muy cerca muy cerca rafael leao rafael leao rafael leao rafael leao rafael leao y le pegó con la zurda eh qué raro que tenía ahí para derecha corto corto decide cortar por el medio demasiado de la precisión ya de aquí ya no puedo perder ningún partido más de de liga porque si perdemos un partido más de liga sería prácticamente peligrar el no quedar campeones peligraría bastante además bien bien ahora que se ve el cierre de la primera parte bien fuera de lugar y no me esperaba el fuera de lugar bueno continuamos pequeña pausa para estornudar y continuamos atentos con el pase ¡Va! es increíble la motivación que tienen estos jugadores por el aliento del público la juega ahí cerca juega poder empataron ya no ya no puedo seguir jugando eh tenemos que ganar si o se acto guma vamos a entrar que si estaba ya cansado a mi mi defensor voy le pega saliendo bien a su equipo y ahí se viene otro córner córner corto avanza por el lateral gol uff ahí nomás la dejan gol había que de algún momento esto esto lo voy a tener que perfeccionar esta técnica pero parece ser que nos va a brindar resultados eh bien ahora ya vamos cuatro minutos si claro añadidos ya vemos cuatro vale pues nada mal nada nada mal anderson ya está un poquito cansado el manchester city intentando remontar el marcador cuando comienza ya la segunda parte solo un gol de diferencia vámonos citizen muchacho maravillosa reacción bien la pelota que no supiera el jugador uff vámonos de aquí vámonos de aquí necesito ganarla aunque sea por uno pero ganar mientras más goles les pueda yo clavar también mejor verdad pero si no puedo tantos se plantan bien en el campo pueden abrirlo se enredaron los del fondo bien uff que bien muy 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 bien y por ahora el marcador 3 a 1 por ahora vamos bien ya lo dijeron uff y am anderson 21 goles 30 partidos eh nada mal gran presión en el ataque ojo los visitantes no le están prestando la pelota a los locales yo creo que la recuperación del balón es muy rápido controlan bien el campo de juego bien la recuperamos y acá pueden aumentar la ventaja ay que mal pase venga ay si si ya no me pude perfilar bien ya no pude perfilarme bien y ahora a defender el contraataque eh eh va bien abajo a defender el tanque lateral el manchester city que decide hacer un cambio juega puder puede llegar el descuento la cara que tiene el técnico después de la ocasión que han perdido y el arquero que hace que se me dieron un peluchito que quieren que haga señores después de ver muy bien ah que mal pase también de este brother eh era para que la clavara hacia el frente como fuera pero métela hacia el frente no la no la regreses para atrás intercepta sin problemas ah yo cancelo la lleva este puede ser peligroso y si y si cool muy bien 4 y báilale Alexis la verdad es que si báilale segundo cambio vamos a esperar vamos a esperar un poco más con mucha comodidad en el resultado en 20 minutos se termina todo venga muy buena bien aquí tendríamos que hacer el último cambio y yo creo que lo vamos a hacer porque porque nos hace falta varios partidos que enfrentar antuna resistirá esperemos que resista porque ya no tenemos cambios tenemos cambio en el city si si necesito que Alexis este en forma prefieres jugar la pelota corta prepara el cañonazo bien bloqueado eso uy uff hay antuna uy eso me va a dejar mal parado eh mal parado espectacular no hay más palabras que definan esta gran atajada Venga el Japón Venga el Japón Venga el Japón Que mal Ala Que me lo lesionaron 7 minutos A ver si podemos clavar un golecito más Por favor Va a ser difícil parece La tajada del portero Wow Depongle siempre ya no tengo cambios Ojo le pega Bien bloqueado ese disparo Ley de la ventaja El árbitro dice que sigue el juego Que bien aplica la ley de la ventaja Y suena el silbato Y vuelve todo para atrás Hacerle así Tres rayitas Uy 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 Muy buena Uy Pero Sigue el con la bola Ya profe No manche 93 minutos y medio Y nada más Tres Deñadido Se ha terminado el partido Victoria Para el podro visitante Por dos Gente Por dos Y hay que Ganar el siguiente Si o si Hasta que no pierda Dos Seguidos En el Manchester Fue contra el Brighton Manchester City Necesitamos que pierda Y de hecho tenemos Un partido de Champions League Contra el Manchester City Este también es importante Ganarle Vamos a la conferencia de prensa Gracias chicos Vamos a empezar con las preguntas En cualquier minuto Ahora A ver si podemos Subir la carita De Así Así Se le sube la carita Más feliz todavía Puede bien Dar Muy buen ánimo Bien Y eso es todo Tenemos tiempo Sus jugadores También tienen que estar Cansados Si no Sería Como que muy Muy injusto No creen Vamos a guardar Todo Por cualquier cosa De hecho Tenemos ida y vuelta Así que Ahora En la En la ida Pues Veamos Como nos va Aquí ahora mismo Vamos contra el City Quiero ver Como quedé Clasificado En la Premier League En primer lugar Con diferencia Con diferencia de 27 Dos puntos Y le llevo Tres Al City Está nada mal Y el Brighton Está En 18 De hecho Ese si lo simulamos Tendríamos que ganarlo Sería ganable Ese juego Yo creo que Spurs y Manchester United Ya están un poco más alejados Principalmente ahora Ya hay que preocuparse Por los Spurs El United También está No está muy lejos Quedan Un aproximado De 10 partidos Están cansados Sus jugadores También Están cansados Así que Esa es una buena noticia Para Para nosotros No vamos Tan en desventaja Que de hecho Están en mejor forma Mis jugadores Parece ser que está lloviendo O no cargó bien Está lloviendo Hemos pasado Todo el día Contemplando Lo que va a ser La velada nocturna De este día Con la luna Imagínense Enfrentarse Tres veces En el mes Al mismo equipo En pocos minutos El partido de ida De cuartos de final Que intenso Marito La verdad que Estos partidos De cuartos de final Te dejan La incertidumbre A priori De que van a ser Los equipos Si van a ir A buscar el gol O van a intentar De alguna manera Que no le hagan goles Ojalá que veamos Un buen espectáculo Yo creo que aquí Si va a haber goles La verdad El single Bien Ederson Santana En el arco Holden saldrá Con Denver Bien Que raro Enfrentarse Tres veces En el mes Al mismo equipo Porque si nos centramos En el ahora Es porque creemos Que puede ser Una de las grandes figuras Y si Hoy también Estamos esperando Que revista La suerte Que tuvo La semana anterior Hizo tres goles Si necesitamos A Alexis Vega Bastante bien No puede ser Uy Esto no será Nada más Porque esta vez Esta vale Adentado Vale 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 Ahí cuenta Con apoyo Ya se nos queda El portero No 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 Que mal Increíblemente No No me pude hacer De esa bola Bueno A defender Ahora Hay que defender Ahora Se activa Fekir Y con él Se está activando El ataque De su equipo Ahí se lleva La mocha Tranquilo Si Estaba fuera Del lugar Si Estaba fuera Del lugar Ha habido goles Pero En offside Yo cancelo Golecitos En offside Y pues no Los quieren que yo Me adelante Pero Están mal Bien Ok Perfecto Vámonos Santuna Vámonos Santuna Uf Saca la pelota Ahí nomás Ok El juez Que piensa Pero es falta Del City Tiro libre Ok En silencio Le va a mostrar La tarjeta Se habrá olvidado La tarjeta Alexis Creo que es Mejor Venga Uf Buen intento No Que hacen Nada 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 No pasa nada No me tengo Que llevar Ningún gol Si no se va a poner Eso Difícil En la En la vuelta Como están Mi Si Montes Ya está Ya está fundido Montes Tienes que aguantar Un poco más Montes Por favor Muy erráticos En este segundo juego Es decir Que aunque están Más cansados Sus jugadores Están Errando Mucho menos Los pases Bien Vale Ok Single Single La tiene El offside De todos modos Bueno Están jugando Muy bien Al offside Y se están Adelantando También Mucho Vale Vale Muy bien Rodri Ahora se han quedado Con la pelota Vamos Vámonos Muy buena Salvada De mi defensa Perfecto Vámonos Vámonos Anda No Ya se iba Profe Dele chance Uy Yo creo que en Champions Están más este Los veo más enfocados Al City El City El City Quiere llevarse La Champions Por lo que veo Ahí va Ahí va avanzando Con la pelota Atento Que se viene Que buena Atajada Ok Uy Perfecto Vámonos Vámonos Con esto Se van a Se van a abrir espacios Con esto Fue el preludio De una gran anotación Lo que me fue Le convenía Y la verdad Lo pegó De tal manera Y con tanta fuerza Que nada Pudo interponerse Entre la pelota Y la red Juegos poder Novil Fekir Tama bien esa pelota Este puede ser El empate Es el empate La capacidad De mantenerse En el partido No se les alejaron Vuelven a empatarla Vámonos Vámonos Rapita Es que Como que Tarda en empatearla Si ya tiene La bola Ahí Pégale Como sea Pero Como que Se quiere acomodar Rafa Leao siempre Tengo que Tirarle entonces Con él Desde antes No No El contragolpe Y recuperaron El balón Juegos poder Buen trabajo De recuperación Uy Uy Bien 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 Rafael Leao Vamos Rafita Leao No Dios Tócala Se puede Se puede Venir la Contra Ojo No Vilfekir No No Portero Por favor Buena En 20 20 minutos Se termina Todo Vale 20 minutos Venga Alexis Venga Alexis Vamos 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 a hacer Un par De cambios Una ya No puede Más Charlie Tampoco Pero Creo que Vamos a meter Al labio Vamos a meter A Pohuma Aquí Montes Yo creo que Va a ser Así Y Vamos a meter A A Kluge Si Tingo También Alvarado Por Anderson Que no quisiera Hacer tantos Cambios Pero Seguramente Más Trame Este partido Anda Y La Pelota Te Esperando Anda Y Es Así Como Terminado El Peligro En Ataque Para Este Equipo Se Animará Vale Bien 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 Hay que tener Experiencia Para ver Cómo se Desenvolvió El Atacante Para Liberarse De Esa Presión Defensiva Y Conseguir Lo Que Buscaba Quiere El Gol Esta Puede Ser Una Buena De Ataque Para Siete la recupero para perderla de nuevo no te pares rafa nada cerramos bien el espacio el técnico busca cambiar para mejorar la situación ahí se viene otro córner decide jugar en corte el córner David Fekir es buena venga no se peguen pues pero ya Udogi ya no puede se van a jugar dos minutos más en el partido David no oh gol pasa el tiempo pero ahora la diferencia es menor Marito no se si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña bueno nos llevamos ventaja de uno es un equipo fuerte el Manchester City no esperaba más de ellos la verdad 1-1 el Barça y el Real Madrid también fue un partidazo para allá y para nosotros bueno seguir con el partido de Liga nos veremos en el siguiente gente yo voy a jugar el de Liga off camera tratarlo de ganar y si no pues ya lo veremos continuamos más en el siguiente un saludo hasta el próximo